Esta es una producción de Grupo Fórmula. Dice Ari que él andaba de vacaciones con su familia y cuando empezó a ver las redes vio que todo el mundo opinaba y pues él también opinó y mira aquí está lo que dijo. Trato de cuidar todas las palabras lo mejor posible. Tengo una propuesta, no impuesta, una propuesta. Y lo digo aquí porque este ha sido lamentablemente el foro y el espacio en el que pues me he enterado de unas cosas y me he enterado de otras. Tenemos un chat entre nosotros siete que está prácticamente inhábil desde hace varios meses y que lo voy a usar mañana o hoy mismo para poner lo que en este momento voy a proponer. Y aquí aquí lo que yo quiero proponer es que nos reunamos, que nos reunamos en privado. Lo he lo he visto en todas en todas las entrevistas de cada uno que termina diciendo la prensa y por qué no se hablan. Bueno, pues no nos hemos hablado. Entonces yo aquí quiero proponer eso. Quiero proponer que nos reunamos, que nos reunamos en privado, que nos juntemos los siete, que nos juntemos con la gente de Ocesa. Y que antes de que termine este mes, hoy estamos a 15, antes de que termine este mes, podamos dar certeza de lo que va a pasar y podemos decir juntos en un comunicado, en un video, en una red de prensa, lo que se defina si va a esta gira para adelante o si va a esta gira no para adelante. En caso de que vaya para adelante, me parece que 15 días son suficientes para ponernos de acuerdo a nosotros y que la gente de Ocesa también se ponga acuerdo con sus promotores. Y darle certeza a los fans, darle certeza a toda la gente que compró un boleto. Son miles de boletos vendidos y son fans que van de un lado al otro, escuchando a uno, escuchando al otro, escuchando a aquel, escuchando a aquella. Y esto parece un clásico de fútbol de América Chivas cuando se trata de una gira de un grupo de cuarentones que estamos reaccionando como gente de 10 o 12 años. Dejemos el ego a un lado, sentémonos. Terminando este live, lo voy a proponer en el chat de nosotros, ojalá y tenga respuesta de todos. Me parece que es la única manera que tenemos para poder llegar a un buen acuerdo. Y repito, y repito, sobre todo, que los fans tengan claridad y certeza de qué es lo que va a pasar. En son de paz, y repito, proponiendo más no imponiendo, yo voy a poner el avatar de mi Instagram en blanco, deseando que mis otros compañeros, que me parece hasta ridículo estarlo diciendo por acá, pero deseando que mis otros compañeros hagan lo mismo como una muestra de que tienen toda la intención de sentarnos, de juntarnos, y junto con Ocesa, que es quien compró, quien hizo esta gira, ponernos de acuerdo. Esa es mi propuesta. Ahora, no quiero meterme de más, soy un integrante más de este grupo, pero por el otro lado tengo una empresa que también vende boletos, y sé lo difícil que es vender boletos, y también sé lo difícil que está la situación para comprar un boleto el día de hoy, y me parece que lo mínimo que merece tanto una como otra, como nosotros, los fans, la empresa, los promotores, como nosotros que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, es eso, certeza. Entonces, yo lo único que estoy proponiendo a través de este live, se me ocurrió, no sé si está bien o no sé si está mal, es lo que me nació, me esperé, vi todas las entrevistas de todos, y vi que todos dicen y desdicen, y nos echamos, nos tiramos, nos amamos, somos hermanos, nos queremos, pero estamos peleados, pero... Pongamos las cosas claras. Van a tener un mensaje mío, Oscar, Lidia, Erika, Mbalia, Kalimba, Mariana, en las próximas horas, para que nos pongamos de acuerdo y... Y eso, ojalá nos podamos subir al escenario, y si no, ni modo, pero que la gente lo sepa, y que lo sepan bien. Les mando besos, les mando abrazos. Pues se ve que es el negociante, ¿no, Max? O sea, se ve que él es empresario, que tiene su casa productora, y él al final está viendo que conviene subirse al escenario porque ganan dinero. Ya no importa si te caes bien. No, porque ya les dieron, no, y además ya les dieron un adelanto. Si no se suben al escenario, tendrán que regresar el adelanto que ya les dieron de la gira. Pero además yo creo que Ari tiene razón. ¿Para qué andan diciendo cada quien por su lado? Mejor júntense los siete y ahí hablan y qué quieren o qué no quieren. Y ya nos ponemos de acuerdo y decimos si vamos a hacer la gira o no. Sí. Yo creo que Ari tiene razón. Sí, fíjate que sí. Así como otras veces hemos dicho que a lo mejor cosas de Ari no han sido las adecuadas desde nuestro punto de vista como manager, como representante, creo que en este caso sí es el más coherente, el más cuerdo, el que no se está dejando llevar por las emociones, el que dice, ¿saben qué? Vamos a ponernos de acuerdo. Pero dijo que iban a poner en su perfil una bandera blanca y no todo. Pero además se tienen, sí, se tienen que juntar los siete y decir, mira, a ver, ¿qué sí queremos y qué no queremos? ¿Vamos a hacer la gira? No vamos a hacer la gira. Y ya, digo, se me hace tan fácil juntarse y decir qué sí, qué no. ¿Qué quieren? ¿Qué les molesta? ¿Qué no quieren? En fin. Pero sí ha sido un grupo. Y ya se ponen de acuerdo. Y como dice, mira, ahorita tan difícil que está la situación, los fans ya compraron boletos. Muchos hacen sacrificio para comprar el boleto y no saben si va a haber la gira o no va a haber la gira. Claro. Pues yo creo que también ellos merecen respeto de los siete, no nada más de dos o de tres, son siete. Sí. Ya ves que en estos 30 años no es la primera vez que se pelean y fuerte. La vez pasada, acuérdate que Mariana Ochoa, saliendo de una junta llorando, hizo un en vivo y luego tuvo que regresar con Ari en Boroboy y juntos firmar un contrato. Han tenido varios encontronazos porque cuando manejaba OV7, el hermano de Mariana Ochoa, ¿te acuerdas que también le reclamaron las cuentas, que las cuentas no estaban bien? Sí. Ha habido varios momentos, pues todo finalmente por el dinero. Exacto. Pero ahorita yo creo que hay varios malos entendidos que ninguno de los siete los ha hablado. Entonces, eso de suponer, no sé si hayan leído el libro de los cuatro acuerdos, no supongan, mejor júntense y digan qué les parece y qué no y ya. Vámonos a corte, ahorita regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.